Hoy te traigo un launcher que te va a flipar porque es bastante diferente pero sobre todo nos ofrece dos funciones que van a hacer nuestro Android mucho más fácil y sobre todo más seguro, así que quédate porque te va a encantar, es un launcher que debes probar que llevo unos días yo en mi teléfono probando y que la verdad que me ha flipado Pues oye que tal estáis, sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, vaya calor que hace ya pero yo para refrescaros un poquito para que paséis buen tiempo os traigo un vídeo de un launcher muy chulo sé que los launchers os encantan, es de los vídeos más vistos del canal siempre así que este launcher os va a gustar muchísimo luego diré el nombre, cómo descargar y demás y el precio y todo eso pero vamos a comenzar con lo mejor y lo súper mejor de este launcher que me ha gustado mucho vamos a comenzar por lo normal y es la interfaz la interfaz no tiene nada que ver con por ejemplo Android Stock tenemos algo diferente pero no por ello es mejor ni peor, simplemente es eso, diferente tenemos una interfaz bastante minimalista como podéis ver tenemos las clásicas pantallas, tenemos el clásico cajón de aplicaciones, el dock, etcétera podemos añadir todo de una forma similar a cualquier otro launcher y aquí no tenemos ningún cambio destacable en la parte izquierda en este caso no tenemos ningún tipo de fit aquí esta gente ha querido simplificar todo al máximo pero ojo porque tenemos muchas opciones de personalización la apariencia tal cual la vemos al iniciar el launcher quizás no es la mejor del mundo a lo mejor nos faltan cosas pero nosotros podemos modificarla a nuestro gusto y la verdad que es muy sencillo, podemos personalizar absolutamente todo la pantalla de inicio por supuesto cambiando los iconos soporta paquetes de iconos por cierto, muy muy importante podemos también modificar el dock o incluso eliminarlo por si no lo queremos y por si nos molesta también evidentemente tenemos la opción de modificar el cajón de aplicaciones podemos ocultar aplicaciones y ahora os comentaré una función muy curiosa que hay respecto a este tema porque la verdad que me ha gustado muchísimo también evidentemente podemos configurar las distintas carpetas que esto me ha gustado sin más y luego pues evidentemente como he dicho los iconos y aparte también tenemos distintos temas así que como veis la personalización es muy muy extensa tenemos muchos ajustes, no me quiero parar porque si no el vídeo duraría 20 minutos pero podemos calibrar prácticamente todo dicho esto vamos con otro de los puntos positivos antes ya de pasar a lo más especial de este launcher y es la fluidez y lo estaréis viendo en este caso lo he probado en un OnePlus 9 que evidentemente es un gama alta pero funciona de lujo no tiene nada que envidiar a otros launchers como Nova Launcher, Launcher, etc. se mueve de lujo, no tenemos problema las animaciones son increíbles y evidentemente pues a la altura de lo que se espera en un launcher aunque ya sabéis que hay otros launchers en Play Store que quizás no funcionan tan bien pero este está genial así que si te gusta la velocidad y la fluidez o incluso si quieres mejorar la fluidez de tu propio teléfono pues este launcher está maravillosamente bien en este apartado dicho esto vamos con lo más diferencial de esto la función que más me ha gustado te la voy a contar al final pero ahora vamos con un apartado que no es ni mucho menos único en el mercado pero sí que nos ha gustado mucho, me ha gustado mucho en este caso cómo se ha ejecutado y es que tiene que ver con el apartado de la seguridad porque hoy en día le damos muchísima importancia y en este caso la gente de este launcher le ha dado un toque muy chulo tenemos distintas opciones de seguridad que tiene que ver con esconder cosas por si oye, si el móvil no lo coge alguien, etc. pues que no vea ciertas cosas o simplemente porque nos gusta la privacidad tenemos la opción en primer lugar de establecer una contraseña, un patrón o incluso el lector de huellas para bloquear y desbloquear cosas y eso me ha gustado, yo tengo configurado el lector de huellas con lo cual es muy sencillo y no tenemos que acordarnos de nada podemos en primer lugar ocultar aplicaciones esto no es nuevo evidentemente, lo tenemos en muchos fabricantes pero funciona muy bien ocultamos las aplicaciones, seleccionamos en la lista las que queremos y automáticamente si queremos acceder a dichas aplicaciones tenemos que poner la huella, el patrón o lo que sea luego también podemos bloquear aplicaciones esto sí que me ha gustado mucho porque evidentemente si ocultamos aplicaciones no las vemos pero si las bloqueamos, las tenemos a mano pero únicamente nosotros podemos acceder a ellas por ejemplo, no quiero que entren en el navegador o en la galería de fotos o en X aplicación que tiene ciertas cosas que tú y yo sabemos pues oye, le pones una contraseña, un patrón o lo que sea y lo podemos bloquear de una forma muy sencilla así que el apartado de la seguridad me ha encantado y realmente mola mucho la única aplicación que no podemos desbloquear y demás son los ajustes porque evidentemente si lo desbloqueamos quitamos la opción de meter contraseñas y todo eso pero oye, de verdad que funciona maravilloso y ahora sí, vamos a pasar con la función que más me ha gustado después os comento cómo se llama este launcher y demás pero me ha flipado no es ni mucho menos ultra novedosa pero lo han ejecutado de una manera muy muy buena y es que en primer lugar os recomiendo básicamente que la pantalla de inicio la dejéis todo lo libre que podáis el espacio libre, sin aplicaciones ni nada porque este launcher incluye un sistema de gestos que me ha parecido increíble básicamente de fábrica por defecto nos incluyen todas las letras del abecedario en forma de gestos lo cual me parece genial porque no tenemos que configurar nada aunque ahora veremos que sí que podemos añadir cosas nuevas tenemos de la A a la Z y esto qué significa pues porque si dibujamos una letra la C o la D, la que sea, en la pantalla de inicio automáticamente buscará las aplicaciones que empiezan por esa letra o ejecutará la función que nosotros le hemos asignado por ejemplo, yo con la C tengo asignado que se abra la cámara de forma automática pero también como veréis, si yo escribo una C pues sale automáticamente el icono de la cámara y de otras aplicaciones que empiezan por C está genial, de verdad darle una oportunidad porque os he dicho que este launcher facilita la experiencia y es que automáticamente haciendo un gesto se ejecutará la acción que queráis no tenéis que buscar la aplicación que sea, etc es acostumbrarse y la verdad que me ha gustado bastante pero es que también podemos añadir gestos nuevos con la forma que queramos y asignarle evidentemente una función pero no solo eso sino que también tenemos opción de deslizar con un dedo o con dos dedos hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha como queramos para ejecutar una acción determinada esto lo hemos visto en muchos sitios pero funciona muy bien eso sí, hay ciertos gestos como los dos dedos que son únicamente para la versión Pro que ahora os comentaré cuánto cuesta que realmente ya vais a ver que es muy barato y los gestos funcionan de lujo así que realmente me ha flipado esta función de este launcher pero ¿cómo se llama? evidentemente y sobre todo ¿dónde lo podemos descargar? ¿y cuánto cuesta? pues bueno estamos hablando de un nombre bastante curioso como es AUG Launcher AUG 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 como si te hubieras lastimado algo madre mía que nombre más raro pues sí AUG Launcher y es totalmente gratuito te voy a dejar el link a la web de Territorio Android donde podrás descargarlo y demás o al Play Store ya veré lo que hago y es totalmente gratuito desde la tienda de aplicaciones como te he dicho eso sí la versión Pro cuesta 1,49 si no me falla la memoria y desbloquea y funciones extra mi opinión personal es que con la versión gratuita va a ir de sobra pero si queréis desbloquear gestos y demás pues pagar la versión Pro que la verdad es que es muy barata y merece mucho la pena así que ahora es tu turno déjame en los comentarios que te ha parecido y sobre todo por aquí te dejo otra lista de Launcher que posiblemente te guste mucho y suscríbete oye no me sea vago o vaga porque próximamente viene el Launcher más interesante los estoy preparando nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!